Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado y el mundo era yo. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste. Me lo vi menospreciado. El mundo era yo. Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Diste tu vida, en la cruz moriste por ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Por ti, me apartaste para mí. Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, quién era yo, quién era yo, quién era yo. Él está aquí y Él te busca hoy, Él te llama por tu nombre y Él desea que tú camines con Él. Sé radical, sé fiel, sé diligente, confía en Él, búscalo, depende de Él, obédécele, apártate de todo aquello que le ofende y permite que Dios se glorifique en tu vida. Él te está buscando, Él quiere salvarte, Él quiere limpiarte, Él quiere utilizarte. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu llamado, Señor. Gracias, Señor amado, porque, Padre, yo sé que tú el día de hoy has hablado a los corazones, Jesús. Has hablado a vida, Señor, y yo sé que tu Espíritu Santo hoy ha operado, ha operado acciones en muchas personas, Señor. Dios amado, permite que en ellos haya valor, decisión, sensibilidad, Padre, para que tu buena voluntad se consuma, se cumpla y se concretice, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre.